La Nortiva, que no viene nunca en sobres Sin duda enfrentamos para mí lo que va a ser el gran candidato de la próxima Copa América Me gusta ¿Están medio dormidos los brasileros o con delay, hermano? ¡Bien, Leo! ¡Bien, hermano! Para mí esto es una final del mundo, viejo ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo, che? ¿Qué están haciendo? Que lo haga yo en FUTCHAMPION, ok Pero ustedes, muchachos ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué la pisás? Le pegó con el diario, Jesús ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Argentina, vamos presionados! ¡Te comiste, Argentina, hermano! ¿Lucas Paqueta? No sé dónde juega, para ser sinceros La verdad, imagino que en Brasil debe jugar No tengo idea Se viene Brasil otra vez Va Pecera Al piso No puede, voy A dar centro para Jesús Por ahora no Llegaba Hasta allí, Alexandro Aquí, Ocampo Ay, 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 ay Como... ¿Qué? Bueno, un reto No puede ser tan boludo Salí jugando, hermano ¿Qué querés hacer, Refoit? Sos un pelotudo De verdad, te lo digo Fue penalazo Por Dios, boludo Por Dios, dejate de joder A ver, es un amistoso Pero no podés No lo jueguen como amistoso, hermano ¿Qué necesidad hace estas pelotudes, Efoit? En serio Pisarla ahí Reventala, hermano Yo no te la puedo creer Lo hago yo en FUT Champions Y me caliento Imagínate viendo la selección argentina Frente a Brasil Es un amistoso Sí, basta Los penales nuevos No solamente En FUT Champions Son difíciles Acá también, eh Ay, 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 ay Así Regalado a Andrada Para el otro lado Buena casa A ver si reaccionamos, muchachos Pinal Pinal Pinal, viejo enano Te amo, viejo Explica, enano Cómo se patean los penales, papá Alexandro es uno de esos jugadores Que es mejor en el juego Que en la vida real Alexandro Mamar Alisson Alisson Le tengo miedo Alisson le tengo miedo A Alisson le tengo miedo Pinalazo Pinalazo Vamos, enano Que la vuelta con golcito, papá No la repitas más Dale, dale Patea lo rápido Que estoy cagado Viejo Cómo te vamos a extrañar Enano La concha de mi hermana En serio El día que no estés más Te vamos a extrañar No vamos a querer morir Pero de verdad No vamos a querer morir Vamos, enano Alisson anda con unos problemitas De acné Me parece Viste, te dije Gol Vamos, viejo Lo que ataje es hijo de puta Boludo Le tengo un cagazo Bienvenido, enano Vos tenés que jugar siempre Si sos el mejor, hermano No Zafamos, eh Qué bien que ataja Mirá que atajadón ahí abajo No fue bien pateado Las cosas como son No fue bien pateado Atajadón Y tuvimos mucha suerte Con el rebote Te amo, enano Colorado hermoso Mirá la Argentina, viejo Vamos, enano Le clavamos otro, eh El mediocampo En cuanto a juego Con Paredes Y Lo Chelso Me gusta Nos está faltando Un poquito más de juego Qué otro jugador Podría ir en lugar De ellos, amigos En lugar o acompañando a ellos Yo creo que Lo Chelso Tiene que estar Paredes Tiene que estar De Paul ahí me hace ruido A mí de Paul me gusta más Por la banda Estamos en un partido Que nos gusta Brasil Va a tocar Nosotros de contra Vamos a ver qué onda Que oscila Player of the Mountain Le tengo respeto Nada más Pero recién lo corriste De atrás Al enano La verdad que ordenadito Argentina de momento, amigos Salvo el mocaso De Foy Que me pareció Pero de verdad Muy Muy verde Muy verde Lo de Foy El cagazo que me pega acá La verdad que a Scaloni Le podemos decir Un montón de cosas En cuanto a la no experiencia Y demás Pero ha probado Un huevo de jugadores Un huevo de jugadores Y yo sinceramente Creo que ha encontrado Una nueva camada Que nos da La posibilidad De poder mirar Para adelante Tranquilamente De verdad lo digo Ahora me estoy acordando En la Copa América En la Copa América Tuviste un culo Brasil Ahora me estoy acordando La concha de la lora Tuviste un orto En la Copa América Encima nos chorearon Con ese penal agüero Tuviste un orto Le planchó el empeine Benny Ese empeine Tiene problemas de acné Allison A ver acá Bueno Bueno Te amo enano Te amo mucho Ojo 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 Allison Alexandro Tengo noticias Para vos La estás pasando mal Hay un enano Que te está bailando Por ahí Me parece Bien 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 Estamos muy tranquilos En defensa Por ahora Bastante seguros Vamos ganando Un a cero Erraron un penal Muy mal pateado Eso hubiese sido Otra cosa Pero Ya está hermano Bien 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 Lo quiero ver Al Kun hermano A ver acá Me gusta Ocampo Me gusta que Que la cancheré No sé Ahí está La concha Los autobloqueados Viejo Era acá el enano Era linda Igual A ver No sé Ojo acá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Metí en los huevos llenos Allison Hermano A este le tengo un cagado Este siempre nos vacuna De hecho Siempre nos vacuna El hijo de puta Este Qué cerca Que está esto Hermano Qué cerca Que está esto Hermano Qué cerca Que estuvo Decime que sí A ver acá Me gusta Lucas Ocampo Viejo Vamos Leo Qué le pasó Está comiendo Mucha mayonesa No se está cuidando El cutis Allison Tiene mucho Acné y granitos O no entiendo Qué le está pasando Porque es llamativo Lo de la cara Qué enano Hijo de puta Qué enano Hijo de puta Es que hago bien En sospechar Hago bien En sospechar Porque sos vos Vamos vamos Argentina Ahí está No mira Se agacha Vos lo ves Y hace ¿Entendés? Mira con cara boludo Le va a pegar El primer palo Acordate Le pega el primer palo Acordate Es que lo conozco Boludo Lo conozco Hace así ¿Entendés? Te mira ahí Te mira ahí Y también cuando yo abro sobre Me mirás ahí No forro No venís nunca Nano Una vez Te pido Te pido una vez Muy bien Luchita Zocampo Muy bien hermano Muy bien Tenés que seguir Bien Leo Muy bien Viejo Me gusta la actitud Que está teniendo Argentina hermano Corriendo Metiendo Llevándose Lo puesto Bien Dale Leo Dale Leo Coutinho Coutinho Anda a tu casa Coutinho Bien equipo No puede ser Cómo le vamos a errar ahí En FIFA El primer palo Era gol Esta es la actitud Amigos Ahí está No puede ser La optaron No puede ser Bien Leo Me gusta Le ramos el cabezazo Bien Argentina Bien Argentina Bienvenido Bien Argentina Bien Argentina Actitud Con la que hay Que jugar Ganas Con la que hay Que jugar Pibes Enfrente Monstruos Uno por uno Como dije al comienzo Del partido Probablemente Brasil Sea mucho más Que Argentina En nombres En cancha Argentina fue para mí Muchísimo más Que Brasil En cuanto a actitud Ganas Meter Poner Correr Así hay que jugar Y que el enano Nos vaya sorprendiendo ¡Gracias por ver el video!